Bienvenido, Luciano. Muchas gracias, Silberto. Luciano Alcaloni está en la bodega Catena Zapata desde el año 2013. Actualmente es Export Manager para Latinoamérica. Vamos a empezar por felicitarlos a ti y al equipo de la bodega por haber ganado este reconocimiento como la bodega más admirada o la marca más admirada del mundo. No sé si es la primera vez que una bodega de Sudamérica o de Argentina gana este reconocimiento. Entiendo que sí. Para nosotros, de hecho, era la primera vez que estábamos participando dentro como de los nominados y al ser la primera participación también obtuvimos el primer premio. Años anteriores sí habían otras bodegas participando, pero bueno, hoy inicialmente tuvimos la suerte de obtener el primer premio. Que se iba a mencionar durante la feria de Pro Wine en Alemania, pero bueno, con todo este tema del coronavirus se tuvo que posponer y junto con todo el equipo de exportaciones, enología, el Catena Institute, marketing y demás, organizamos un brindis virtual para darle gracias a toda la gente que está saliendo hoy en día y trabajando con nosotros. Bueno, vamos a empezar por hablar un poco de la historia de la bodega. Sube, por favor, tu cámara de nuevo un poco más. Ahí estás. Entonces, cuéntanos un poco de la historia de la bodega. Bien, bueno, la bodega, la familia Catena Zapata, como ya todos conocen, está en Mendoza. Esperemos que esto se solucione rápido, lo del virus, para que puedan volver a visitarnos y poder seguir contando nuestra historia. Pero bueno, hoy actualmente estamos transitando la cuarta generación de la mano de Laura Catena, hija de Nicolás Catena Zapata. Y la historia de la familia se remonta más o menos hacia finales de los años 1800. 1800 y ya a partir del año 1902, el abuelo de Nicolás, plantando el primer viñedo acá en Mendoza, inmigrante italiano de la zona de Lemarque, ya da comienzo a la familia. Así que ya tenemos cuatro generaciones. La primera con Nicolás Catena, que es el inmigrante que acabas de mencionar. Luego tenemos a Domingo Vicente Catena, después en la segunda. En la tercera tenemos a Nicolás y hoy actualmente Laura como la cuarta como directora comercial. ¿Cuál así consideras tú que ha sido la mayor influencia de Laura en el manejo de la bodega, en el cambio del rumbo de la bodega? Mira, yo creo que desde todo punto de vista, Laura lo que ha aportado mucho ha sido sus conocimientos científicos, para sobre todo entender lo que está pasando hoy en día en lo que es el terroir, en el viñedo. Entender que la calidad de los vinos proviene de ahí y eso es lo que hemos ido trabajando y lo que Laura se ha dedicado desde el principio de los años 90, fundando el Catena Institute of Wine, trabajando también codo a codo con Alejandro Vigil, que es nuestro jefe enólogo. Él trabajaba antes para una entidad del gobierno que estaba especializada puntualmente en el tema de suelos. Y bueno, empezó a trabajar con Laura para entender esto mucho más. Creo que también hay un gran aporte y donde también se genera el cambio es con Nicolás Catena Zapata, en la tercera generación, pensando también en la perspectiva de cómo se consideraban los vinos acá antiguamente en Argentina. Antes se hacía vino de mesa y hoy actualmente estamos hablando de vinos de gran calidad, vinos que pueden competir con los más grandes del mundo. Ciertamente hay que hablar no solo de Nicolás y de Laura, sino de ellos dos como equipo, ¿cierto? Porque han estado trabajando en conjunto para manejar la bodega. Correcto. Sí, sí, sí. Hoy actualmente, Laura, como te comentaba antes, sigue con las decisiones o en la cúspide de la pirámide, tomando las decisiones en conjunto con Alejandro. Pero bueno, ha desarrollado un gran equipo de trabajo en cada uno de los sectores para justamente poder especializar cada uno de los aspectos que estamos interesados en seguir desarrollando. Es justamente todo este gran trabajo que están haciendo los chicos del Catena Institute para entender lo que va sucediendo en nuestro viñedo más emblemático que hoy en día tenemos, que es el viñedo Adriana, nuestro gran cru de Sudamérica, como nos gusta llamarlo, ubicado en Hualtallarí, a 1.500 metros de altura, que bueno, también hace poquito obtuvimos nuevamente un puntaje de 100 puntos en uno de nuestros vinos. Así que, pero también, otra vez, eso se remonta a Nicolás al querer aventurarse a buscar esta calidad en los vinos y buscar las zonas ideales. Y en eso la bodega ha sido pionera, en la plantación de viñedas de altura de la UBA Omalbec. Y bueno, hoy en día, después de un gran, gran trabajo, una de las cosas que he estado escuchando mucho en este tiempo de videollamadas y demás, y que bueno, también creo que es parte de la filosofía de la vida, es que las cosas no se dan inmediatamente y bueno, los resultados después de ya 20 años de trabajar, estudiar, entender qué va pasando en el viñedo y demás, está dando sus resultados. Aquí, cuando nos adelantaste ya sobre el viñedo Adriana, ¿cómo están conformadas las diferentes parcelas o los sectores de la bodega y por qué este sector o esta parcela es tan importante? Nosotros, inicialmente en el proyecto de lo que fue Adriana, en el año 2009, se hizo, se empezó a trabajar con lo que fueron los dos Chardonnay que trabajamos, que es White Bones y White Stones. Esos fueron los dos primeros vinos que a nivel comercial vieron la luz. Ya luego, a partir del 2011, empezaron a trabajar con el tema de los tintos, Fortuna Terrae, Mundus Basilus y River Stones. Pero anterior a esos cinco vinos de parcela, teníamos uno solo, que se llamaba Adriana Viniers solamente, que era un único Malbec. Luego lo abrimos en estos tres que mencionaba anteriormente. Pero creo que ahí va también de unas anécdotas que tuvieron Alejandro con Nicolás y Nesti, que es otra de las personas que trabajan en conjunto, codo a codo, viendo que había un gran potencial en ese lugar para la UAMALVEC. Y de ahí empezaron a formar este proyecto a medida que iban entendiendo de lo que iba pasando en el terroir. Alejandro Vigil retumba mucho como la gran mente dentro del equipo enológico de Catena, pero no es el único. Cuéntanos un poco sobre el equipo enológico de Catena y encabezado por Alejandro. Bien. Sí. Alejandro hoy está a la cabeza, junto con Nesti, Ernesto Baja, por un lado, Leopoldo Kuznarov, por otro. Y bueno, varios enólogos más, pero también hay otro gran equipo de ingenieros agrónomos. Tenemos a nuestra encargada del viñedo Adriana, Belén Yácono. Tenemos varios chicos más que trabajan en el resto de los viñedos. Y creo que ellos, en conjunto, y también con Laura, y entendiendo el mensaje que buscaba Nicolás, y que también lo sigue sosteniendo Laura y Alejandro, obviamente, de buscar la calidad en el terroir y entender qué va sucediendo eso, han podido lograr durante tantos años un resultado óptimo en los vinos de gran calidad que está laburando la bodega. Mucho tiempo, desde principios de los años 90, trabajando, entendiendo, caminando el viñedo, pasando cosechas tras cosechas, y de esa manera se ha podido conformar un gran, gran equipo de trabajo. Y también creo que cada uno de los que trabaja, desde su punto de vista, ya sea en el viñedo, en nuestras oficinas, o en el Catena Institute, pone un gran aporte, un gran corazón para poder alcanzar los objetivos que tenemos pensado. Cuéntanos un poco de las diferentes líneas de productos que tienen. Bien, nosotros hoy actualmente tenemos dividido el mercado en exportaciones y mercado interno. Para la línea de exportaciones tenemos todo lo que es la línea de Catena clásico con sus tres varietales, Chardonnay, Cabernet y Malbec. Luego seguimos, pasamos a la línea de Catena alta. En la línea de Catena alta volvemos a repetir esos tres varietales, Cabernet, Malbec y Chardonnay. Ya con otro concepto, empezar a trabajar un poco más en la parte de Catena alta, el blend de altura. Entender que lugares puntuales dentro de viñedos específicos nos da una calidad año tras año. Entonces podemos conformar ese blend de altura que nos gusta llamar. Luego ya pasamos a nuestra línea de Catena Zapata, donde ahí nos podemos encontrar con Malbec argentino, que hace ya la cosecha 2015, hace un año y medio atrás, hicimos un rediseño con esta historia de las cuatro mujeres. Después tenemos Catena Zapata Nicasia, uno de nuestros vinos íconos que es Nicolás Catena Zapata, que es el blend que tenemos, mayoritariamente de Cabernet Sauvignon y un porcentaje de Malbec. Y después, por último, que en algunos mercados también lo estamos trabajando, es Estiva Reservada, que es como un vino de gran, gran calidad. En la mayoría de sus cosechas es 100% Cabernet Sauvignon, en algunas hemos trabajado un poco de Cabernet Franc, pero bueno, es un vino bien icónico. Ahí tengo en la imagen... Sí, dime. Sí. No, después tenemos, en lo que es mercado interno, tenemos la línea San Felicien y la línea de Becatena, entre otras. San Felicien tiene un rosado que siempre he tenido muchas ganas de probar, pero es un producto del mercado interno. La botella parece un perfume, espectacular la botella. Sí, yo no he tenido posibilidad todavía de probarlo. La verdad es que vuela, cada vez que sale al mercado vuela y bueno, ya llegará el momento de poder... ¿Producción pequeña? Sí, sí, una producción chiquita. La idea, en algún futuro, según tengo entendido, es que se pueda desarrollar un poco más el volumen para poder trabajarlo en exportaciones, un poco más. Pero bueno, son los siguientes pasos. Aquí nos preguntan, Argentina, por ser conocida por la UAMALVEC, ¿por qué Cabernet Franc sobresale en la bodega? Cabernet Franc lo estamos trabajando también en una serie que olvidé mencionar, que es justo uno de los vinos que estás promocionando, que es la serie Appellation, que ya trabaja otro tipo de concepto, es a trabajar más puntualmente el vino de una zona o una indicación geográfica o una subregión principal. Y lo que estamos trabajando en Cabernet Franc, actualmente, es el Catena Appellation San Carlos Cabernet Franc. Es donde creemos que la uva Cabernet Franc en San Carlos da su mayor expresión en cuanto a la uva en sí. Ok. Son entonces subregiones, no son viñedos únicos. En cuanto a la elaboración del vino, sí. Son uvas que vienen puntualmente de los viñedos ubicados ahí, pero a diferencia, por ejemplo, de la línea de Catena Clásico, los Catena Alta, o para llevarlo a un nivel más parecido, la línea de Catena Clásico, que son blends de distintos viñedos, la diferencia con el Appellation es justamente esa, trabajar esa zona puntual de San Carlos, o Vistaflores, que es el otro que trabajamos, Lulunta, son todas indicaciones o subregiones dentro de Mendoza. Ok. Aquí tú mencionaste el Malbec argentino, ahí tengo la botella, la imagen de la botella, en ese diseño espectacular. En el caso de Guatemala, me imagino que también pasó en algunos países, que se agotó en dos, Guatemala se agotó en dos días, me lo mencionó el importador directamente, aquí yo tengo la etiqueta completa, se ve muy pequeñita, pero cuéntanos un poco la historia de esa etiqueta y cómo la reseñaron, qué significa cada una de las etapas. Bueno, no sé si ahí se alcanza a ver un poco más en detalle. Sí. Este, bueno, esto fue un trabajo que lo llevó a cabo Laura junto con su hermana Adriana, que es historiadora, y un poco para homenajear esta gran uva que es nuestra bandera, que es el Malbec, ¿sí? Que nos ha posicionado en el mundo de una manera enorme. Y lo que nosotros queremos contar a partir de la cosecha 2015, porque hasta la cosecha 2014 teníamos otro tipo de vino, otro diseño de etiqueta, era muy parecida a la que trabajamos con el Nicolás Catena Zapata, incluso otra presentación. A partir de la cosecha 2015 hemos decidido empezar a contar la historia de la uva Malbec, ¿sí? A través de estas cuatro figuras femeninas, donde cada una representa un momento de la historia del Malbec y dentro de la familia, ¿sí? La primera es el Leonor de Aquitania, una figura muy fuerte de principios del siglo X, ¿sí? Donde ella ya se tenía conocimiento de que había tomado o tomaba este vino negro, que bueno, antiguamente después se conoció como el Malbec, ¿sí? Después la figura del inmigrante, para nosotros el inmigrante, siendo la primera generación de la familia, es muy importante. En Argentina todos tenemos abuelos que han sido descendientes o bisabuelos españoles, italianos. Entonces esa raíz del inmigrante acá en Argentina suena muy, muy fuerte. Y un poco lo que hemos querido trabajar acá, que tal vez nos alcance a ver, pero si los que tengan la posibilidad de conseguir la botella lo van a poder ver en los dibujos que tienen en el fondo, pero el trabajo para el inmigrante hacia la Argentina y en cuanto a la industria del vino es súper importante porque fue, digamos, todos esos los que llegaron con las técnicas de elaboración de vino. Que en su momento por ahí no eran las mejores, pero bueno, fueron las que después nos dieron el puntapié para seguir avanzando y perfeccionándonos. Esta tercera imagen representa un poco la muerte del Malbec en el viejo mundo, ¿sí? La filoxera, este pulgón que devastó muchos viñedos en Francia, casi erradicando al 100% los viñedos de uva Malbec en ese país. Y ya después luego tenemos la cuarta figura, un poco para representar a la familia Catena Zapata a través de la figura de Adriana, ¿sí? Simulando también lo que es la idea o el concepto con el viñedo Adriana en lo que es plantaciones de Malbec para viñedos a esa altura, ¿sí? Donde la bodega en ese sentido fue pionera. La etiqueta es muy interesante. ¿Qué tal fue la aceptación a nivel mundial? La verdad que fue un cambio muy fuerte. Incluso para nosotros, al principio, uno venía acostumbrado a un diseño de etiqueta muy clásico, ¿sí? Y cuando empezamos a ver esto, la verdad que fue alucinante. Insisto, el nivel de detalles que tiene la etiqueta hace que la historia sea muy linda. Y sí, fue un amor inmediato de los consumidores de querer conseguir la botella, la etiqueta. Hasta he charlado con gente que se quería tatuar alguno de los personajes, gente muy fanática del... No me quiero imaginar cuánto costaría un tatuaje con ese detalle. Bueno, hay alguno acá, loco, con su tema. Este, pero bueno, la verdad que tiene un trabajo muy, muy, muy elaborado. Y creo que, bueno, cuenta una historia muy, muy interesante, muy rica. Y no solamente es en favor de lo que el trabajo cotidiano que hace la familia, sino también para la región, ¿sí? Porque no solamente el Malbec nos favorece a nosotros, sino, digamos, a todos los que quieren trabajar hoy en día con esta uva. Yo sugeriría que sacaran un afiche, vendieran un afiche de ese arte. Tenemos, tenemos unos posters que, bueno, cuando nos vienen a visitar a la bodega o cuando hacemos algunos eventos en los distintos países, así que cuando se retomen los viajes, prometo llevarte uno a Gilberto, que es un cuadrito que tenemos armado, que la verdad que se ve muy bien. Hemos hecho algunos trabajos de vidriera con ellos, colocando algún stencil y la verdad que las figuras se ven súper interesantes. Súper anotado, entonces. Aquí nos preguntan, ¿para cuándo van a tener un Bonarda varietal? Trabajamos un Bonarda, se llama, es Nicola Bonarda. También es una producción por ahora muy, muy reducida. Está más relacionado a lo que es hoy el mercado interno. Estamos empezando a trabajarlo en algunos países que están más próximos, como Brasil, Uruguay o Paraguay, por las cercanías que tenemos. Pero tenemos una Bonarda excelente y la etiqueta que tiene esa Bonarda, el trabajo que tiene, está muy, muy bueno. Si no lo conocen, entrando a la página nuestra en la web, ahí tenemos todo el porfolio de vinos y ahí van a poder ver en detalle la etiqueta y todo. La verdad que es muy interesante. Aquí también nos estaban consultando, pero me imagino que ya es una pregunta más para el enólogo. Si vinifican separado el Angélica y el Nicasia. Sí, sí. Habría que... Sí, es una pregunta mucho más enológica, pero sí, se vinifican porque son dos líneas completamente diferentes. Ok. Todo lo que es Nicasia se trabaja puntualmente de ese viñedo y Angélica es un blend de varios viñedos. Luego te pregunto... Salud. Salud. Luego te pregunto, hablemos ahora del Catena Institute. ¿Cómo nace esta idea? ¿Con qué objetivo? ¿Y qué ha logrado este instituto? Bueno, la idea del Catena Institute, un poco como charlábamos al principio, nace de Laura, de tratar de entender todo esto que está sucediendo en el terroir, aplicar los conocimientos que Laura tenía. Y un poco nace de caminar o de ver nuestro viñedo Angélica, que es el viñedo Madre, que está ubicado en la zona de Lulunta, donde nuestro lote 18 fue el que presentó las mayores características o las mejores variedades o condiciones de uva Malbec, y de las cuales ahí se tomó una muestra de 135 plantas para después seguir trabajándolas. Y un poco ese trabajo lo empezó a hacer el Catena Institute, liderado por Laura. Hoy en día el equipo está formado por Fernando Busema, Daniela Mesatesta, Roy, y bueno, una serie de chicos más que me disculpen si me olvidé de mencionarlos, pero bueno, la idea es justamente esto, tratar de entender la calidad, por qué viene, qué nos está dando el suelo, qué más se puede entender, porque obviamente hay un trabajo de intensidad lumínica que replican esto de las uvas, las condiciones del lugar, bueno, la idea es un poco darle un concepto más científico a todo lo que estamos trabajando. Muy bien, cuéntanos ahora un poco qué hay en el futuro de, qué novedades hay en el futuro de Catena sin que te metas en problemas. Mira, lo primero yo creo que va a ser a nivel más comercial rogar que esta situación del virus se termine rápido, principalmente porque mucho de lo que trabajamos es con restaurantes y turismo y queremos volver a sentir y a trabajar de esa manera para estar cerca de la gente. La verdad que en el mundo del vino he generado muchos amigos, muchas amistades y todo a raíz de poder trabajar en ese tipo de lugares. A nivel futuro, mira, el otro día, no sé si lo alcanzaste a ver, estaba, hice un vivo Laura y Alejandro y estaban hablando, bueno, de un libro que van a sacar en conjunto, hablando todo lo que es el Malbec. Y proyectos es seguir avanzando, seguir entendiendo qué es lo que nos va dando. Ahora, como te he contado antes, también hace poquito nos volvieron a dar 100 puntos, así que bueno, seguramente vamos a querer tener otros 100 puntos más en otros vinos. De hecho, lo tuvimos ahora en un Chardonnay, que eso también es sumamente importante, que fue para el White Pound, si mal no recuerdo, de la cosecha 2018, que estará prontamente a salir el año que viene. Así que un poco el camino va a ser eso, seguir manteniendo la calidad, seguir descubriendo y entendiendo y ver, a ver si en otras zonas también podemos seguir aplicando la misma filosofía. Ahí nos hablaste de un libro que entonces que va a sacar Alejandro y Laura en conjunto, pero Laura ya tiene un libro. Ya Laura tiene un libro. Tiene dos, tiene el que bueno, se ve acá al fondo mío, que es vino argentino, y tiene este que sacó hace un año creo, que es Hora en los viñedos, no sé si ahí se alcanza a ver. Sí, se ve perfecto. Que es un poco contar la historia de todas las familias o los viñedos más importantes del mundo. Así que está muy bien, lo voy a abrir un poquito para que puedan ver de qué se trata, los que no lo conocen. Está en inglés y está en español, ¿cierto? Está en inglés, está en español. Sé que hace poquito se lanzó la edición en portugués, y creo que se está haciendo también una traducción en, por ejemplo, para que vean un poco en chino. El viejo mundo en Australia. El viejo mundo en Australia. Bueno, son la historia de los viñedos más importantes. Está, bueno, por ejemplo, acá tenemos algo de Solaya, ¿sí? La verdad que está muy lindo el libro, está muy bien explicado. Hay muchas gráficas, tiene información. Y para los wine geeks, o a los que les guste la lectura sobre el vino, se los recomiendo porque la verdad que está súper interesante. Sí, abro un poco más la cabeza. Excelente. Ya nos dijiste que acaban de tener un 100 puntos. Háblanos de los diferentes, porque ustedes han tenido varios vinos con 100 puntos, y ciertamente el que sea un blanco, el que haya obtenido, independientemente del país, ya es un gran mérito que un blanco tenga 100 puntos. Pero háblanos de los diferentes vinos de ustedes que han logrado 100 puntos. Bueno, mira, de los 100 puntos, el que vale la pena destacar es Riverstones. No solo porque ha tenido, estamos ahora justamente transitando la cosecha de 2016, que es la que fue premiada por One Spectator con 100 puntos, sino que la 2017 también tiene 100 puntos por cycling, y la 2018 vuelve a tener 100 puntos por cycling, ¿sí? Pero en total, esos tres, más el blanco que te contaba recién, y Fortuna, si mal no recuerdo, ahora se me fue la cosecha, pero yo te la averigo y te lo paso bien. Y son 5 o 6 vinos que ya tienen 6 puntos de ese viniero. Y un poco también, no creo que el círculo se vaya a cerrar, pero todo este trabajo que viene haciendo la bodega, Laura, bueno, el doctor Nicolás, Laura, Alejandro, los ingenieros agrónomos, dan este resultado de estos vinos de tanta calidad. Muy bien. Con esto, nos han preguntado también si, ¿cómo se llama? ¿Dónde venden el libro? Entiendo que en Amazon lo pueden conseguir. En Amazon se puede conseguir. Ahora, seguramente, cuando todo se normalice, la idea es poder hacer un envío ahí para Guatemala, para que lo puedan conseguir en las tiendas de vinoteca. Y por ahora, esas son las alternativas que estamos trabajando. Excelente. Luciano, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por permitirnos dar un paseo por Catena Zapata y su historia. Un placer, un placer. Esperamos que, una vez que se levante esto, tenerte aquí de visita y poder hablar en persona. Seguramente, sí. La idea es que todos estamos anhelando que pase este momento, este momento, para poder retomar la vida normal. Va a llevar un tiempo. Pero, bueno, la idea es que, de esta manera, a través de estas aplicaciones, o otras actividades que estamos generando, es poder acercarle a la gente que está en casa, nuestra historia, nuestros vinos. Por suerte, hoy estamos en todo el mundo. Y, al menos que por un rato pasen un momento sumamente agradable y se puedan olvidar de esta situación. Y, nada, que no dejen de tomar vino, que la verdad que alegra el espíritu. Correcto. Y hay muchas cosas por aprender. Gracias, Luciano. Un placer, Gilberto. Seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.